Vamos a empezar girando la ruleta y el primer jugador que nos va a tocar para el nombre va a ser Frenkie de Jong Giramos la ruleta de nuevo, pero ahora para saber el apellido de nuestro jugador que vamos a crear Y nos toca Harry Kane, entonces nuestro jugador se va a llamar Frenkie Kane Volvemos a girar la ruleta y ahora nos toca saber la altura de nuestro jugador Y nuestro jugador Frenkie Kane va a tener la altura de Vinicius Jr. Ahora la ruleta nos va a decir el peso de nuestro jugador Y nos tocó Salah Ahora sí empezamos con lo bueno porque giramos la ruleta para saber la aceleración de nuestro jugador Y nos va a tocar, no, 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 no Donnarumma Nuestro jugador va a tener la aceleración de Donnarumma No, no, qué asco Volvemos a girar la ruleta ahora para saber los regates Espero que me toque un buen jugador para esta Y vuelve a tocar Harry Kane, pero creo que Harry Kane no es muy bueno en los regates Giramos la ruleta otra vez, pero ahora para potencia Espero que me toque un jugador que tenga un pierrón ¿Qué es el bicho? ¿Qué es el bicho? No, no, no Y nos va a tocar Marcus Rashford Y para la velocidad nos va a tocar Benzema Siguiente atributo va a ser colocación Y nos va a tocar Dembélé Nos vamos a llevar su colocación Giramos la ruleta ahora para saber la habilidad de penaltis Espero que me toque un buen tirador Y nos tocan los penaltis de Mbappé Qué suerte tuve Giramos la ruleta para conocer la definición de nuestro jugador Y va a ser la definición de Sadio Mane La siguiente habilidad es control de balón Espero que me toque un gran jugador Y nos va a tocar Engolo Kanté Volvemos a girar la ruleta ahora para saber la agilidad de nuestro jugador Y nos va a tocar la agilidad de Griezmann Nos quedan dos habilidades y vamos a girar la ruleta otra vez ahora Para saber la resistencia de nuestro jugador Y nos va a tocar la resistencia de Juliana Álvarez Su última habilidad va a ser tiros lejanos Espero que me toque un gran tirador Y nos va a tocar los tiros lejanos del Dibu Martínez Vamos a crear al jugador Nombre, Frenkie, apellido Kane La estatura de Vinicius es un 76 Y el peso de Salah 73 kilos Le ponemos el 50 de aceleración de Donnarumma 83 de regate por Harry Kane 92 de potencia de Rashford Que se le voy a poner la energía 79 de velocidad de Benzema 77 de colocación de Dembélé 84 de penales de Mbappé 85 de definición de Sadio Mane 81 de control de balón de Kanté 88 de agilidad por Griezmann 79 de resistencia por Julián Álvarez Y por último, 16 de tiros largos por el Dibu Martínez Los demás atributos los voy a dejar así como están Giramos la ruleta y el equipo donde va a jugar Va a ser el Real Madrid Increíble, prometo que es la primera vez que giro la ruleta Pobrecito Franky Kane porque únicamente tiene 73 de media Lo bueno es que tiene 20 años y mucho potencial para crecer No quiero obstáculos para Franky Kane Entonces voy a vender a todos los delanteros del equipo Lo siento Benzema, te tienes que ir porque aquí lo único delantero es Franky Kane El objetivo con Franky Kane es simple Ganar la Champions League o ganar el balón de oro Primer clásico para Franky Kane Uy, Franky Kane, Franky Kane en el área Pégale, 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 pégale Y casi metemos gol, no puedo creerlo Dale Franky Kane, pégale otra vez, pégale otra vez Y gol, 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 se estrena Franky Kane En su primer clásico y anota un golazo Pero miren qué guapo está Y se termina el partido, ganamos 3 a 1 Final de Supercopa, perfecta oportunidad para que el Real Madrid se lleve su primer título de la temporada No, 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 nos meten un gol tempranero Ya vamos perdiendo 1 a 0 Todos los balones para Franky Kane, pégale, pégale, pégale Uy, casi metemos un golazo Pégale, pégale, gol, gol, gol Empatamos 1 a 1 el partido No, nos meten el segundo Pero qué asco de defensa tiene este Madrid Bien, Franky Kane, Franky Kane, pégale, 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 derechazo Uy, uy, qué paradón Franky Kane, Franky Kane, último minuto del partido Vamos a intentar remontar Y Franky Kane, en el minuto 91, mete el tercer gol del partido Pero vamos perdiendo 4-3, no va a ser suficiente Aunque Franky Kane celebre, vamos a perder esta final Se termina el partido y el Betis va a ser campeón Se nos escapó la oportunidad perfecta para ganar el primer título de Franky Kane Pero no importa, la temporada es larga y yo confío que ese título llegará Partido muy importante porque nos jugamos el partido de vuelta de octavos de final contra Juventus Y vamos a ganar el partido gracias a un gol de Franky Kane Estamos en cuartos de final de Champions League Otro partido importante para la carrera de Franky Kane Porque ahora en cuartos de final nos enfrentamos al Tottenham Empatamos el partido 1-1, pero en el global ganamos 3-2 Franky Kane, el Real Madrid está en semifinales de Champions Último partido de la temporada nos enfrentamos al Barcelona Y ganamos 2-0 gracias a un gol de Franky Kane Gracias a esa victoria el Real Madrid es campeón de la Liga Española Y en la Champions League llegamos a la final y nos enfrentamos contra el Manchester City Comienza la final de la Champions League ¿Será que Franky Kane pueda darle una Champions más al Real Madrid? Uy, ¿qué pasa? Franky Kane solo en el área Solo, 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 solo Pero desperdicia esa oportunidad Franky Kane, ¿qué pasa? Le da a Vinicius Vinicius solo, 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 no te equivoques Vinicius, Vinicius alargaste la bola de más Uy, Franky Kane, solo, solo, mátalo, mátalo, mátalo Franky Kane anota en la final de la Champions 1-0 El Madrid en el ataque Otra vez Franky Kane, otra vez Franky Kane Solo, 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 solo Gol, 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 gol 2-0 Rápidamente metemos 2 goles Y estamos a nada de llevarnos una Champions más Increíble que Franky Kane va a ganar un trofeo antes que Harry Kane Y se termina el partido Franky Kane se lleva su segundo trofeo Franky Kane llevó al Real Madrid a ser campeones de Liga y ser campeones de Champions Pero él no pudo quedar campeón, goleador Quedó en cuarto lugar con 19 goles Pero en total en toda temporada metió 28 goles y dio una asistencia También subió 5 puntos de media para llegar a 78 Y Franky Kane ha solicitado ser transferido inmediatamente Traje de vuelta la ruleta para ver a cuál equipo será Franky Kane en esta segunda temporada Vamos a girar la ruleta y espero que le toque un muy buen equipo a Franky Kane Y Franky va a llegar a... Tocó el Liverpool Franky Kane que va a la Premier League Segunda temporada y Franky Kane está llegando a las oficinas de Liverpool No sé por qué no le aparece el uniforme original Pero con este uniforme va a ser presentado Aquí está la plantilla de Liverpool y adiós Darwin Núñez Porque este puesto es para Franky Kane No sé qué le hicieron en la pretemporada porque se puso mamadísimo Pasó un mes y ya tiene 84 de media Increíble, a este paso vamos a ser ganadores de Balón de Oro en dos temporadas más Adiós Darwin Núñez, que te vaya bien Simulé toda la segunda temporada y vamos a ver cómo nos fue En la Carabao Cup quedamos eliminados por el Manchester City En la FA Cup eliminados en la quinta ronda por el Swansea City Ni siquiera sé en cuál división juega este equipo En la Premier League quedamos en quinto lugar Qué decepción Y el campeón fue el Arsenal Pero en la Champions League quedamos en segundo lugar de grupo Hicimos una gran temporada y llegamos a la final otra vez No puedo creer que en estas dos temporadas hemos llegado a la final de la Champions Ya ganamos una y vamos a ver si podemos ganar la segunda Y aquí está entrando Franky Kane a su segunda final de Champions League Error, error, error No, no, no Pégale, pégale, pégale Gol, 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 gol 1 a 0 7 minutos y ya vamos ganando 1 a 0 con este gran gol de Salah No, 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 cuidadito que viene el Bayern Múnich, cuidado No, 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 no Uy, tenemos portero con Alisson Tiene Salah por la banda, Salah por la banda Aquí buscará a Franky Kane en el centro Ay, que falla La falló horriblemente, no lo puedo creer No, no, no Increíble Cabezazo para afuera Quedan 3 minutos para que termine el partido Pero el Bayern está insiste e insiste Y se va a terminar el partido Somos campeones de Champions por segunda ocasión No sé cómo Pero este experimento Este Frankenstein de jugadores que hice La está rompiendo muy cabrón Y seguimos a este paso Vamos a convertirnos en uno de los mejores jugadores del mundo Y Franky Kane va a levantar su segunda Champions League Pero ahora con el Liverpool Increíble Dos temporadas Dos Champions League Tiramos la ruleta Y el siguiente destino de Kane va a ser El Arsenal Únicamente nos vamos a mover de equipo en la Premier League Y vamos a buscar romperla aquí también Y Franky Kane va a ser presentado en el club londinense El Arsenal Que bien le queda Al calendario y vamos a simular la temporada completa Ahorita nos vemos A pesar de que ganamos dos Champions League No ganamos el Balón de Oro Una temporada más sin este título Final de temporada Y logramos nuestra mejor temporada En términos de números hasta ahorita 44 goles Y 4 asistencias en 58 partidos Y ya tenemos 90 de media La final de la FA Cup La perdimos contra el Manchester City En la Carabao Cup Nos eliminó el Crystal Palace En Champions League Fuimos eliminados por el Barcelona de Xavi En cuartos de final Y el campeón fue el Liverpool Capaz no debí de haberme ido del Liverpool Y tristemente Tampoco nos llevamos la Premier League Quedamos en cuarto lugar Y el campeón fue el Tottenham Por fin después de mil años El Tottenham gana un título 2025 una temporada más Y vamos a ver si ya estamos nominados Al Balón de Oro Piensa el jugador del año 2025 Y Franky Kane No está nominado un año más Cuarta temporada Franky Kane y el Arsenal Quedan campeones de la Premier League Y en la Champions League Pierden la final Contra el Real Madrid Y Franky Kane no está nominado Para el Balón de Oro El siguiente año El FIFA se ha vuelto Completamente loco Inicio de la quinta temporada Franky Kane se mantiene 90 de media Ya tiene 24 años Y si en esta temporada No gana el Balón de Oro Este reto termina Diciembre de 2026 Y vamos a ver las nominaciones Del Balón de Oro de este año Vamos a ver si la ruleta Creó un buen jugador O termina siendo Un fracasado del montón Y los nominados Al Balón de Oro del 2026 Son Saka, Martinelli, Valverde Y Vinicius Franky Kane no está en la lista A pesar de que Franky Kane Es la estrella del Arsenal Ha ganado dos Champions League En su carrera Nos ha llevado a una final de Champions Ganó la liga también El año pasado Y es uno de los máximos goleadores Del mundo Simplemente no lo quiere nominar A ser Balón de Oro La ruleta no nos dio Muy buenas estadísticas Y nos jodió un poco Yo creo que si la ruleta No nos hubiera dado 16 de tiros lejanos Del Ibu Si hubiéramos sido Ganadores de Balón de Oro Tumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumt Gracias.